Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Canal Mundo Deportes? Sean bienvenidos a este nuevo informativo digital señores y señores. Vamos a escuchar la reacción de Miguel Ángel Borja, el hombre gol de Junior. En la ciudad de Manizales empató el compromiso y luego pues le dio al Junior también un gran juego en el estadio Palo Grande. Y la figura del encuentro, aquí lo tienen el jugador de Junior, Fabián Ángel. Vamos a detallar todos estos temas, por supuesto, en esta emisión del Canal Mundo Deportes. Tendremos actualizados los resultados de la fecha que se cumplió todo este fin de semana, así como también las posiciones. Les adelanto que el Junior de Barranquilla es el nuevo líder de la Liga Colombiana. Claro que no todos han jugado dos partidos, pero hasta el momento eso es así. Y tendremos la próxima fecha, Junior América, así que ten pendiente. Sí, sí, gracias a Dios se pudo ganar. Fue un partido complicado, tu primer tiempo creo que no nos encontrábamos. Tuvimos las ocasiones de gol, pero en el segundo tiempo fuimos más claros. El equipo llegó con más claridad y de esa manera pudimos concretar. Nos vamos contentos pensando en lo que se viene, que es un partido muy difícil con América. Esperamos darlo todo porque creo que de esa manera vamos a estar más cerca de la clasificación. Sí, sí, lo que queremos es ganar. Yo creo que este año yo aspiro a ganar, a ganar, a dar una felicidad a la hinchada. Si vienen los goles, bienvenido sea y si no, pues el equipo gane, que es lo más importante. Y la figura del partido en la ciudad de Maezales elegido por los medios de comunicación ahí en el estadio es Fabián Ángel, el volante que nuevamente es reconocido como un gran jugador, teniendo en cuenta en el partido ante el Deportivo Independiente Medellín, también fue seleccionado como uno de los buenos jugadores del compromiso. Y aquí tenemos, mis amigos del Canal Mundo Deportes, los resultados de la fecha del Fútbol Profesional Colombiano, la segunda jornada que se disputó fraccionada en cuatro días y hasta cinco. Lo que pasa es que el martes, pues el partido entre Millonario y Fíjico quedó aplazado. El día viernes Medellín menció dos por uno al Patriotas de Boyacá. El día sábado en Vigado Fútbol Club cayó de local uno por cero ante el Deportivo Pasto. El domingo en la ciudad de Bogotá no se disputó el partido entre Santa Fe y Tolima. América venció uno por uno a Águilas Doradas. Jaguares le ganó dos por uno al Bucaramanga, mientras que el Pereira cayó de local cero uno ante el Deportivo Cali. Y hoy, el día lunes, el Once Caldas cayó ante Junior y Nacional cayó de visitante. Levanta cabeza el Verde de Antioquia ante Seguros en la Equidad en el Estadio de los Zipas, en la población cundinamarquesa de Zipaquira. Y aquí tenemos las posiciones del fútbol colombiano, que tiene como líder al Junior de Barranquilla, con campaña perfecta, dos partidos jugados, dos triunfos. Ha marcado el equipo Tiburón una gran performance en este inicio de campaña. Tres goles a favor, un solo gol en contra, la diferencia de más dos. Igualmente, el Deportivo Cali también ha comenzado con doble victoria, pero Junior le quita la posición por un gol más anotado. Cali ha marcado dos, Junior marcó tres. La Equidad es tercero con cuatro puntos. Igualmente, el equipo del Deportivo Pasto, que ganó de visitante, tiene cuatro. El Bucaramanga es quinto con tres unidades. Nacional tiene también tres unidades. El cuadro Verde es dolada. Un partido ganado, otro perdido. Millonarios. También, pues, ahí sumando tres puntos. Independiente Medellín, tres puntos. Millonarios tiene un partido menos. Medellín, tres. El equipo del Bolillo Jaguares, también con tres puntos, ganó en la fecha de este fin de semana. Y siguiendo, bajando en la tabla, ya con una unidad aparece Alianza Petrolera de Barranca, Bermeja. Águilas Doradas, que nada más tiene un partido, porque en la primera fecha descansó. También tiene un punto. América de Cali, el próximo rival del Junior en Barranquilla, también con un punto. También en la primera fecha, el equipo de Cali no pudo jugar. Partido pendiente. El Deportes Tolima, una unidad con un solo juego. Y con un punto aparece también Deportivo Pereira. Este sí tiene sus dos partidos jugados. Igualmente aparece el equipo del Once Caldas, de la ciudad de Manizales, el rival de Junior, que ha jugado dos partidos, un empate y una derrota. En la parte baja de la tabla, Patriotas no tiene puntos en un partido jugado. En Vigado, tampoco sin puntos, ha perdido sus dos juegos. Boyacaki con un solo partido, no tiene puntos. E Independiente Santa Fe, un solo partido y tampoco tiene puntos. Enhorabuena por el Junior, que encabeza la tabla de posiciones, aunque en la próxima jornada tendrá un rival bastante complicado. Y nada más y nada menos que el campeón del fútbol colombiano, el América de Cali. Partido bastante complicado en el papel, ¿no? América le saca buenos resultados al Junior. Esperemos que esta vez sea la excepción. El partido será el sábado a las 8 y 10 de la noche. Aquí tenemos la fecha completita para analizarlas durante toda esta semana. El día viernes 29, Jaguares frente a Alianza Petrolera en el Estadio Jaraguay de Montería. Quiere indicar que todos estos partidos están sujetos a cambios por el tema del COVID-19 y los decretos que saquen las alcaldías. También el viernes a las 8, Deportivo Cali frente a Envillado en el Estadio de Palmira del Deportivo Cali. El sábado, Patriotas frente a Boyacá Chico en la Independencia. A las Águilas Doradas de Itagüí frente a Santa Fe en el Estadio Alberto Grisales de Río Negro. Atlético Nacional frente al Deportivo Pereira en el Estadio Atanasio Girardot. Y a las 8 y 10, 8 y 30, 8 y 10 mejor, Junior frente a América en el Metropolitano. El día domingo, Deportes Tolima frente a Seguros La Equidad a las 3 y media. Bucaramanga frente a Independiente Medellín a las 7 y 40 en el Estadio Alfonso López de la capital del Departamento de Santander. Y el día lunes, Millonario frente a Once Caldas. Tiene previsto el día a las 3 de la tarde, pero todavía no se tiene escenario. Tiene en cuenta todos los inconvenientes que hay en la capital de la República con el tema de la pandemia y el préstamo de los escenarios deportivos. Como ustedes observarán, una fecha interesante, partidos muy buenos, Junior América, un partido clásico del fútbol colombiano. Y el juego también interesante entre el Deportes Tolima y Seguros La Equidad, dos equipos que están clasificados a Copas Internacionales. Gracias.